Entonces, ya sabes las reglas. Aplica todas las notas en una escala mayor, los números 1 a 9. Luego, aplica los acordes mayores, menores y disminuidos que corresponden con esas notas. Entonces, lo siguiente es una interpretación musical de tau hasta 126 lugares decimales, a un tempo de 125.6 latidos por minuto. Lying a Serp on the Wind to Show, multiplicado por 20. Lying a Serpa Lying a Serpa Lying a Serpa Lying a Serpa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.